Carnicería Mi Carnal, en la Colonia Juárez, dentro del Mercado Miguel Hidalgo, donde pues ahí están las finas carnes, atendido por el personal de esta carnicería, donde vemos cortes stick y americanos. También hay pedidos a domicilio, arma tu paquete a tu gusto, ahí está, teléfonos 990-1330 y al celular 6691-1190-60, carnicería Mi Carnal, en Mazatlán, Sinaloa. ¡Suscríbete!